¿Por qué te conocí de esta manera? Que ya estaban trazados los destinos Fue en una hermosa noche en primavera Cuando pisamos el mismo camino Por muchas, muchas horas platicamos Y en muchas, muchas cosas coincidimos Tenías necesidad que te abrigaran Y en mis brazos encontraste el abrigo Nos fuimos apartando de la gente Discreto sin decir palabra alguna Vivimos del amor intensamente De testigo solo estuvo la luna Pero esa gran pasión no duraría Por ser hombre y mujer que tienen dueño Dijiste que recordara ese día Como si hubiera sido un lindo sueño Pero esa gran pasión no duraría Por ser hombre y mujer que tienen dueño Quisiste que recordara ese día Como si hubiera sido un lindo sueño No temas guardaré nuestro secreto Que de eso no te quede ni una duda Si alguien quiere saber lo que vivimos A ver si un día se los cuenta la luna A ver si un día se los cuenta la luna